Hola, hola mis chicas hermosas, miren hoy vamos a estar preparando una miel de lo que son marañones, jocote, mango y un camote. Esto va a quedar delicioso. Esto será súper fácil, solo le agregamos lo que es un poquitito de agua. Acá lo que vamos a estar haciendo es agregar lo que es la panela. Acá lo vamos a dejar hasta que herva para que se disuelva lo que es la panela. Bueno, bueno mis chicas hermosas, aquí les muestro ya. Vamos a dejar reposar lo que es la miel. Lo vamos a dejar media hora para que tome lo que es el sabor del dulce. Va a absorber todo y va a quedar delicioso. Así es como se ve por el momento. Cuando ya esté frío, la textura va a ser mucho diferente y les voy a mostrar cómo se ve. Y bueno, bueno mis chicas, miren ya está listo la miel. Miren acá se puede ver lo que es el mango, tenemos el jocote, el marañón que está acá. Y también estuve agregando un camote. Porque la verdad sí me encanta el camote en miel y queda muy delicioso. Y bueno, sí me encantó cómo quedó. La panela no era muy oscura, entonces no quedó muy oscura la miel. Cuando la panela es más oscurita, así también queda la miel. Pero acá en Estados Unidos cuesta para encontrar ese tipo de dulce. Es bien difícil para encontrarlo. Pero lo estuve haciendo con esta que es un poco más clara. Y bueno, ya está lista para que la disfrutemos. Espero que les guste este video. Y si es nuevo, suscríbase, denle like en los videos, compartan. Y muchas gracias por ver estos videitos cortos que estoy haciendo. Gracias, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Pase un feliz día.